La Semana del Donante ha comenzado con la inauguración de la exposición Trasplantando Sonrisas que ha recorrido diversos hospitales del país, reconociendo la labor de los profesionales que hacen posible los trasplantes. Un terreno en el que el Hospital Cordobés es un referente nacional, debido a su labor en casi 40 años. Cabe señalar que en el pasado año el número de trasplantes se incrementó un 32%, llegando a un total de 229 injertos. Este año también hemos batido el récord, los cinco meses que va de año. Son 84 trasplantes los que llevamos realizados y agradecerle a esas 18 familias ese gesto emocionalmente tan duro en esos momentos difíciles de decir sí a la donación. A lo largo de esta semana son diversas las caras conocidas que hablarán de un gesto generoso y altruista que salva vidas, la donación. Aquí estarán los cantaores Arcángel y Rafael de Utrera, los futbolistas José Manuel Jurado y Nolito y también una diseñadora flamenca Noelia Millares. Hoy ha recogido su carnet de donante Rocío Márquez, que nos ha cantado esta creación suya. Si dieras tu corazón y otro pecho palpitará de amor, de paz e ilusión.